de la ciudad de Costa Rica. El colegio de abogados para poder ejercer. ¿De qué se trata esto y cuáles son, por ejemplo, los impedimentos? Bueno, no creo que sean impedimentos, sino más bien son alguna serie de requisitos que el colegio tiene para que un licenciado en Derecho pueda ejercer la profesión. Creo que somos el único país en Latinoamérica que tiene una prueba y esa prueba es una prueba bastante básica. Aquí hay que diferenciar que las universidades forman a los licenciados en Derecho y el colegio de abogados les da la certificación como abogados para que puedan ejercer. O sea, presentar esta prueba es un requisito previo para poder ejercer. ¿Y qué es lo que pasa con la prueba? Porque hay cifras de un porcentaje de pérdida del 90% de los graduandos que no llegan a pasar la prueba. Bueno, este dato es únicamente el mes de noviembre del año pasado. Recordemos que este examen lo venimos haciendo desde hace 3 años, 4 años. ¿Y cada cuánto tiempo lo hacemos? Lo hacemos 3 veces al año, normalmente en el mes de marzo, en el mes de julio y en el mes de noviembre. Si nosotros nos remitimos a un histórico, vemos que hemos ido incrementando ese porcentaje de aprobación. El mes de noviembre del año pasado sí es bastante típico porque es un 10% del total de la población. Pero aquí hay que diferenciar también porque ese 10% es del total de la población. Cuando usted toma la información y la ve por universidad, ahí encontramos universidades que tienen porcentaje de aprobación de un 45-55%. Y hay universidades que históricamente tienen porcentaje de aprobación superiores al 70%. Entonces, ese dato del 10% es un dato estadístico importante, pero es del total de la población. ¿Qué se evalúa en esta prueba? Básicamente, el colegio está evaluando las materias penales, civil, familia, comercial, constitucional, administrativo, el curso de ontología y el curso laboral. Son las materias básicas que las universidades están dando. Se hizo todo un análisis de los programas curriculares y se determinó que eso era como el pensum principal. Es lo que se está hablando actualmente, pero el reglamento permite que en cualquier momento el Comité de Excelencia que tiene a cargo el examen pueda recomendar a la Junta Directiva otros temas que son preponderantes de importancia para el país. ¿Qué mensaje estaría enviando a los propios graduandos estos resultados? Yo creo que el mensaje es que hay que estudiar francamente. Cuando hemos tenido una formación y lo hemos vivido cuando fuimos estudiantes, hay un proceso de aprendizaje francamente. Y aquí, cuando vemos que el examen se empieza a implementar, los resultados han venido creciendo. ¿Qué quiere decir eso? Que conforme vayan pasando los años, vamos a tener mayores porcentajes de aprobación. Aquí es un mensaje de que hay que estudiar, hay que analizar. Eso es multisectorial, muchos elementos que están en juego, no solamente es el examen en sí. O sea, aquí tenemos que ver todo el tema de las universidades, de los programas, los profesores, el mismo estudiante, el tiempo que le dedica. Y sobre todo las instituciones nacionales que tienen que ver con la educación superior, pública y privada. ¿Cuáles son las, por ejemplo, las universidades que son las públicas o las privadas, las que tienen mayor porcentaje de aprobación? No, encontramos universidades muy parejas, donde tienen porcentajes muy similares. Bueno, recordemos que la Universidad Costa Rica es la única universidad pública que da la carrera de Derecho. Después tenemos 22 universidades que dan la carrera de Derecho en el país. Pero vamos a encontrar de todo, o sea, de todas las universidades lo aprueban y de todas las universidades también no aprueban esta prueba. Sí, claro. O sea, que el problema no es de la universidad, sino un poco más de la preocupación del propio estudiante de mejorar su formación. No, es un problema integral. Es un problema de que si yo como universidad no tengo los mejores profesores, sino tengo los mejores programas, entonces es muy integral. Aquí el colegio lo que está haciendo es simplemente señalando que hay que hacer un esfuerzo en cada uno de estos diferentes eslabones de la cadena del proceso de aprendizaje para mejorar. ¿Y ahí qué beneficios les da, por ejemplo, al abogado, al graduado de Derecho incorporarse al colegio de abogados? El poder ejercer la profesión y el poder tener la seguridad. Nuestra ley lo que está estableciendo es que el colegio debe asegurarle a la sociedad costarricense que el abogado tiene el conocimiento general básico para ejercer la profesión. Porque ese examen que estamos elaborando es un examen de conocimientos básicos de esas materias que estamos evaluando. Y me imagino que hay un comité que es el que prepara el examen, que lo va actualizando también conforme al estamento jurídico que esté vigente. De hecho, hay un proceso que nosotros para hacer un examen de 75 preguntas nos llevamos aproximadamente 3 o 4 meses para tener ese examen listo. Hay una primera parte de un grupo de profesionales que elaboran las preguntas, hay una revisión de esas preguntas, después viene un filólogo, vienen expertos en cada eje que valían esas preguntas, el comité las vuelve a validar y con eso ya tenemos un examen. O sea, esto es un proceso que el colegio se toma muy en serio y ha hecho una inversión bastante grande en profesionales y en que la prueba sea una prueba de alta calidad. Me imagino que también la responsabilidad que tiene ese estudiante al llenar la prueba, ¿no? Porque, por ejemplo, en derecho cualquier equivocación puede cambiar hasta el contexto del resultado, del juicio, del proceso, puede cambiar la forma de la administración de justicia. Entonces, es un error de él, además de que le dañan la prueba, también puede dañarle a futuro los resultados de su trabajo. De un cliente. Sí, definitivamente yo creo que eso es lo más importante, que la gente tenga seguridad, que estos abogados tienen ese conocimiento en general para poder ejercerse. ¿La prueba se va a seguir haciendo? La prueba se va a seguir haciendo, hemos pasado tres años, cuatro años haciendo esta prueba, hemos tenido muchos recursos de amparo ante la Sala Constitucional. ¿Y el más reciente dice que no se puede eliminar la prueba? Sí, definitivamente, que el colegio tiene la potencia para hacer esta prueba y sí lo vamos a seguir haciendo. Consideramos que es una prueba que se puede mejorar también y en eso hemos venido trabajando en los últimos cuatro años. Hemos recibido una serie de capacitaciones también, sobre todo lo que es la parte de formulación de ítems, sobre la parte de estadística que está manejando. Eso lo estamos haciendo cada vez que hay un examen. ¿Cuándo es la próxima prueba? La próxima prueba va a ser el 28 de marzo del 2019. ¿Y ya hay inscritos? La matrícula va a ser un mes antes, va a ser en febrero y los estudiantes tienen tiempo hasta el 14 de febrero para poder presentar los requisitos para inscribirse. Eso es importante porque... Póngale un día más porque el 14 de febrero van a estar entretenidos. Muy enamorados. Sí, van a estar entretenidos y entonces eso les va a quitar posibilidades de la prueba. No, definitivamente, pero van a tener desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde para poder inscribirse. ¿Cuál es para eso? Para esos graduandos que ya tienen y que están viendo que es un comprometedor y que es una responsabilidad presentar este examen de incorporación al colegio. Bueno, nuestro mensaje siempre ha sido, y cada vez que hay un curso nuevo de odontología con el programa de inicio con esto, es decirles que es un examen muy básico. Primero, que hay que perderle miedo a este examen. Segundo, que hay que estudiar. Y tercero, hay que estudiar. O sea, uno debe estarse preparando día a día para poder hacer este examen y poder estar ejerciendo la profesión todos los días. ¿Cuándo le tocó a usted, doctor Gerardo, fue muy difícil? ¿Cuántas preguntas eran? No, aquí es importante, yo no soy abogado. ¿Ah, no? No, el colegio cuando tomó la decisión de contratar a un director académico buscó a alguien fuera del área de administración y del área de docencia. Bueno, pero me imagino que si empieza a estudiar Derecho también póngase a estudiar. Bueno, he dicho que no voy a estudiar Derecho, pero sí puedo asegurar, como no abogado, cuando hacemos las pruebas, yo encuentro que es una prueba bastante fácil. Cuando estamos hablando laboral, cuando estamos hablando administrativo, familia, son cosas que si usted está escuchando, que usted está leyendo, maneja ciertos conceptos generales básicos. Entonces es cuando yo digo, bueno, francamente es una prueba bastante fácil. Bueno, muchas gracias, doctor Gerardo, gracias por compartir con nosotros y por acompañarnos y aclarar a todo Centroamérica y a los graduados de Derecho en Costa Rica que, como les digo, es una responsabilidad y hay que ponerse a estudiar como usted está recomendando. Muchas gracias. Encantado, hace un placer. Gerardo Solís, director académico de Incorporación del Colegio de Abogados de Costa Rica, hoy conversando con nosotros sobre esta diatriba que se ha creado en la región sobre los exámenes de incorporación en Costa Rica que aplica el Colegio de Abogados para poder ejercer esta profesión. Amigos, vamos a una pausa y en breve volvemos con más de CB24 Noticias. Gracias. Gracias.